Messi no seguirá en el Barcelona. Las razones que ha dado el Barcelona son motivos económicos y legales, la normativa española, la normativa de la Liga, y esto es lo que he venido comentando durante todo este tiempo. Las terribles dificultades que iba a tener el Barcelona para renovar a Messi de acuerdo con el reglamento que establece el límite salarial, el control económico de la Liga y también sus dificultades económicas propias, provocadas por la gestión de Bartomeu pero que las decisiones que había tomado Laporta con los cuatro fichajes también dificultaban enormemente. Se pone fin a un culebrón tremendo que el Barcelona ya ha hecho oficial ese adiós de Messi y que por lo tanto se abre una nueva etapa en la cual pueden desembocarse muchos movimientos en el mercado. Lo que los culés tanto temieron por años finalmente es una realidad. El FC Barcelona anunció de manera oficial al que Leo Messi no continuará en el equipo. Leo textualmente el comunicado del Barça, Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona, a pesar de haber llegado a un acuerdo y con la intención de firmar un nuevo contrato, no se podrá formalizar debido a los obstáculos económicos y estructurales, normativa de la Liga española. A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato, en el día de hoy no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales, normativa de la Liga española. Ante esta situación Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club. El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional. Este es el comunicado que ha lanzado el FC Barcelona hace unos segundos. De esta manera el Barcelona deja claro que su intención y la del jugador siempre fue renovar y ambas partes tenía un acuerdo, pero asimismo señalan a la Liga como uno de los culpables y a las políticas del fair play financiero y por supuesto la situación del club que impidieron que esta renovación llegase. La noticia que los culés nunca quisieron escuchar finalmente ya es oficial. Lionel Messi abandona el FC Barcelona.